Más de 100 cadáveres han sido encontrados esparcidos por las calles de Tlacobán en la isla de Leite, en el centro del archipiélago filipino. Es la cifra que dan las autoridades del país, aunque reconocen no saber el número exacto de fallecidos debido a la dificultad de comunicación que hay en algunas zonas. Ayán, Yolanda para los filipinos, ha destrozado además miles de casas y ha producido inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de electricidad. Con lluvias torrenciales y vientos de hasta 275 kilómetros por hora, la prevención de evacuar a 750.000 personas ha ayudado a que se produzcan menos víctimas mortales. Cientos de ciudadanos permanecen aislados en sus casas que milagrosamente han resistido a la fuerza del tifón. Los equipos de rescate tratan ahora de encontrar a los desaparecidos. He perdido a mi padre, a mi madre y a mi hijo. Mi hijo se me soltó de la mano. No pensé que los vientos podrían ser tan fuertes como para destrozar mi casa completamente. Ese lamento de miles de damnificados que han perdido a sus seres queridos y sus hogares. Ahora Ayán avanza por el mar de China en dirección a Vietnam. Allí los barcos ya han regresado a la costa y 300.000 personas han sido evacuadas, aunque parece que el tifón llegará a ese país asiático más debilitado, con categoría 4, un grado menos.